Música Decir que las mascotas no tienen emociones o sentimientos es un egoísmo terrible del ser humano porque las mascotas si lo tienen y para las personas que tienen perros o gatos en la casa entienden muy bien que nuestras mascotas nos leen, nos conocen, nos comprenden, nos quieren entonces los sentimientos son parte de la vida normal de nuestras mascotas hay que entender que estas mascotas al tener ese cariño inconmensurable por nosotros siempre están pensando en nuestro bienestar, están tratando de hacernos sentir bien y de curarnos con cariño eso es lo que nos dan las mascotas, entonces hay que entender que es importante cómo se siente mi mascota, cómo le hago pensar si es que el día de mañana mi mascota es parte de un mueble de la casa o no si es parte de la familia como tiene que ser, trátala como tal Música 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 Música